La 67 edición de Miss Universo tendrá por primera vez en la etapa final de la competencia a una participante transgénero, Ángela Ponce, quien representará a España y competirá por el título con las ganadoras de los certámenes llevados a cabo en 91 países. La sede esta vez es Bangkok, Tailandia, y se buscó un horario compatible con todo el mundo para que nadie se lo pierda. A continuación te dejamos todos los detalles del certamen. Canal y Hora será este domingo 16 de diciembre a las 6 de la tarde horas Tiempo de México cuando el concurso se transmita a través de TNT, doblado al español, y TNT Series, en el idioma original, completamente en vivo. TV Azteca también se suma a la transmisión en vivo a través del canal Azteca 1, también a las 6 de la tarde horas. Una corona, 92 participantes serán 92 los países participantes. Latinoamérica estará representada por Andrea Toscano, México, Agustina Belén Pivoguarchuk, Argentina, Andrea Díaz, Chile, Valeria Morales, Colombia, y Stephanie Gutiérrez. El comediante estadounidense ha tenido esa responsabilidad desde 2015, cuando se equivocó al leer la tarjeta con el nombre de la ganadora y nombrar a Miss Colombia el lugar de Miss Filipinas. Recordemos ese momento, participantes trans, la novedad de este año, los reflectores hacia la Miss Universo se centran en la participante transexual Miss España, Ángela Ponce, lo que abrió todo un debate sobre si es válido que únicamente concursen mujeres de nacimiento. Al respecto, la organización afirmó que, la tolerancia, la aceptación hacia el otro y el dejar los prejuicios atrás son sólo algunos de los pilares en los que se basará la nueva edición. Atrás quedó el hecho de que sólo fuera un concurso de belleza, aunque ha trascendido que Miss Mongolia, Dolyon del Gerhap, es transgénero, la única con esta característica sigue siendo Ángela Ponce, que se convierte en la primera persona transexual que participará en Miss Universo. En 2012 fue descalificada de Miss Canadá por no haber nacido mujer, pero después la concursante fue admitida y alcanzó un lugar entre las 12 finalistas de ese país. Punto. Su caso llevó a la organización de Miss Universo a cambiar las reglas del concurso y desde 2013 está permitida la participación de transexuales con información de Notimex. Suscríbete al canal.